Buenas tardes Laura, ¿qué tal? Todo bien Daniel, con muchas ganas de escuchar tu palabra y conocer el balance. Si te parece, comenzamos con el turismo pista que recientemente ha finalizado con la primera cita del calendario 2021 y ustedes estuvieron presentes una vez más formando parte de la mayor categoría clase 3. Sí, sí, bueno, gracias a Dios pudimos ir, pasar el fin de semana y bueno, tuvimos muchísimo trabajo en la semana previa porque bueno, tuvimos el zonal a una semana de diferencia y bueno, tuvimos que trabajar muchísimo, pero bueno, gracias a Dios fuimos, cumplimos y bueno, el resultado tal vez no fue el deseado, no fue el que uno quiere porque hasta el momento la clasificación no fue muy bien y bueno, ahí tuvimos un problema durante la clasificación que bueno, desgraciadamente se rompió una manguera de aceite y bueno, ahí se nos empezó a, digamos, a complicar el fin de semana y bueno, los resultados no fueron los deseados. Bien, para que la gente que nos está escuchando y viendo en estos momentos entienda, Daniel, te voy a pedir que nos menciones con qué autos y pilotos estuvieron presentes en la clase 3. Bueno, estuvimos presentes con Martín Blasic, que como te conté recién, hasta el momento la clasificación no fue bien porque clasificó quinto y después, bueno, ahí tuvo un problema y bueno, se nos terminó rompiendo el motor por una rotura de la manguera aceite. Después íbamos con un debutante, el Luciano Viana, un muchacho de Misiones, que bueno, terminó, hizo toda la vuelta, pero bueno, es debutante, está en su etapa de aprendizaje, llamarle, así que bueno. Después, bueno, el alquiler de un motor para el Chelo Marchese, que hizo un fin de semana normal, venía en puestos 12 y bueno, tuvo un par de toques y creo que terminó 18. Bien. Y bueno, y Juan Craig, que no pudo ir, quedó el auto totalmente listo acá por un problema que le dio COVID a su mamá. Bien. Bueno, Daniel, el fin de semana fue largo, hubo actividad viernes, sábado y domingo para ustedes. Seguramente ya el equipo está trabajando, pensando en la próxima y de la mejor forma posible llegar a la próxima, como los caracteriza a ustedes, ¿verdad? Competir y estar incursionando una vez más, una temporada más, a nivel nacional. Sí, sí, ya estamos trabajando, obviamente. Ya tenemos todos los autos. Un auto en el Chapista, los otros autos acá desarmados. Sí, sí, esta semana ya hemos trabajado bastante. Así que, sí, ya estamos, obviamente, pensando en la próxima carrera, como siempre. Bien. ¿Qué se sumarían más pilotos para la próxima carrera? Digo, tal vez, Joaquín Volpe, cuando termine su auto, que va con impulsores de ustedes, corregime si me equivoco. Y bueno, Juan Craig también. Sí, sí, sería lo lógico. Esperemos que sea así. Joaquín no pudieron terminar el auto, le faltó una semana de trabajo. Así que, casualmente, bueno, le estamos mandando un motor ahora este fin de semana para que haga unas pruebas. Sí, 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 Juan Craig va a estar presente en la próxima, así que, bueno, vamos a tener los cinco autos en pista. Bien. El piloto debutante fue con un auto nuevo, construido, nacido aquí, en San Rafael, en el taller de ustedes, ¿verdad? Sí, 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 eso, bueno, construimos un Toyota Etio, sería con partes del Corsa, el Corsita que corría Gonzalo. Bueno, sacaron ciertos elementos y se armó un auto nuevo, un Toyota Etio nuevo. Bien. Que seguramente van a seguir puliendo detalles, como decíamos, en la próxima cita. Sí, sí, sin duda, de todas maneras, bueno, nosotros viajamos un día antes y probamos en Buenos Aires. El día miércoles estuvimos girando en el Autódromo de Buenos Aires. Y, bueno, sinceramente no pudimos hacer tiempos como de referencia por una cuestión de que Gonzalo se dio un par de vueltitas nada más como para ver que esté todo lógico. Y después, bueno, este muchacho, como dije anteriormente, se tuvo que empezar a adaptar al auto, así que girábamos, girábamos. Pero, bueno, creemos, tenemos mucha fe que el auto tiene un gran potencial y que, bueno, vamos a poder estar más adelante durante las carreras. Bien. ¿Cómo vistes el inicio del Campeonato Argentino de Turismo Pista? Si nos basamos en cuanto a número de pilotos presentes, ¿un éxito total? Sí, sí, la verdad que, bueno, no, hay cosas que por ahí no se terminan de entender, pero, sinceramente, la categoría está pasando un gran momento. Te diría prácticamente el mejor. Imaginás, 133 autos entre las tres categorías, habían 48 clases 3, es la categoría que nosotros participamos. Sí. Y, bueno, y la carrera que viene no van a haber menos. Sinceramente, es una cosa medio extraña que, con todos los problemas del país y todo, la pandemia, el COVID, la parte económica, pero, bueno, los resultados son estos y es buenísimo que para esto hayan tantos, para las carreras hayan tantos autos y, así que, bueno, en buena hora que se practique bien el automovilismo. Genial. Daniel, con relación al zonal, el inicio también del calendario 2021, ¿qué podés realizar de balance? Ah, el balance para nosotros fue muy bueno. También, bueno, habíamos hecho autos nuevos. Sí. Se presentaron, anduvieron muy bien, gracias a Dios. Así que, no, no, recontra conforme, por supuesto, los autos vinieron sanos, ya prácticamente estamos comenzando a armarlos y, bueno, van a quedar listos la semana que viene, seguramente van a quedar listos. Así que, no, no, muy conforme. Bien. Repasemos, por favor, los pilotos que forman parte de la estructura Antolín Competición para el Zonal Cuyano. Estamos hablando también de la mayor categoría, que es la clase 2. Bueno, está Fabri Benedetti, Abduy Giralda y Luis Arnaval. Bien. Tres pilotos de provincias diferentes. San Luis, San Juan, Mendoza. Sí, sí. Tenemos toda la zona de Cuyo. Surtidito el equipo. Está bueno, eso. ¿Cómo viste el inicio de este zonal? Ah, muy bueno, sinceramente. Sorprendido también de, como recién hablábamos, lo que ha sido la cantidad turismista. Y acá en el zonal también, la clase 2, que era una categoría que venía medio complicada años atrás. En todo este tiempo de pandemia sirvió para que uno haya un contagio grande de fabricar autos, de armar autos. Y, sinceramente, fue muy, muy bueno el parque que presentó y muy competitiva y, bueno, sinceramente muy linda. Y por todos los comentarios, la carrera que viene van a haber dos o tres autos más. Así que, nada, sinceramente muy bueno. Creo que el automovilismo está empezando a repuntar. Bien. Me gustaría que nos cuentes detalles de lo que pasó, si no me equivoco, corregime, si es así, en la clasificación, en la clase 2, donde Abdujirala es el que queda con el mejor tiempo piloto auto del taller de ustedes y luego queda excluido. Sí, fue en la serie eso. Ah, en la serie, bien. Fue en la serie. No, eso, sinceramente, fue un error, un error de parte mía, de que, sinceramente, no tuve en cuenta la cantidad de gomas que se sellan. Por ahí, venimos un poco acostumbrados con la cantidad de gomas que se sellan. Nos tuvimos pista y, bueno, cometí un error de no tener en cuenta. Y para ordenar mejor la gomería, pusimos dos gomas, la gomería, el estado de las gomas, digamos, pusimos dos gomas para la serie que no estaban selladas y, bueno, ahí fue el error. Bueno, podrían haber hecho un, digamos, porque me sobraban dos gomas que no estaban puestas en el auto. Pero, bueno, la técnica no lo quiso acceder a ese cambio. Podría haber cambiado dos gomas por dos gomas y haber quedado el auto bien. Pero, bueno, hicieron lo que tenían que hacer. El auto estaba mal en el momento que entró a la técnica y quedó excluido. Una lástima porque, bueno, había ganado, había ganado su serie más rápida y, bueno, así que el error fue mío. Y ya está, que vamos a hacer. Mil disculpas a todos, por supuesto. Bien, pero los tres pilotos fueron protagonistas durante el fin de semana. Hablamos de sábado y domingo. Sí, 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 gracias a Dios. Bueno, Luis por ahí no pudo andar bien por un problema, por un despiste que tú. No pudo, pero estaba para más. Incluso hizo una serie excelente porque largó en noveno lugar y terminó tercero, pasando auto, haciendo una linda carrera. Así que, bueno, vamos a tener un lindo año y los pilotos creo que van a andar bien. Bien. Imagino que muy feliz Fabricio Benedetti. Sí, sí. Sí, sí, más allá que, bueno, Fabricio va a disfrutar mucho de lo que es correr. Por supuesto, si terminás ganando, más que contento, más allá que él en pista no ganó, pero, bueno, terminó como ganador. Bien. Daniel, y ya habiendo escuchado el balance de estas dos categorías, turismo-pista, zonal-cullano, el 14 de marzo hay tradicionales. ¿El equipo también está presente? Sí, ya me trajeron ayer un Sport 4, así que, sí, mientras podamos vamos a estar presente y, bueno, los autos prácticamente están listos los Sport 4, pero, bueno, me trajeron uno para hacer unas pequeñas cositas, así que. Bien. Sí, sí, vamos a estar presente. ¿Qué pilotos? Y tenemos a Román Mastru, Horacio Álvarez, Matías Daniele y Cristian Moncada, que va a debutar este año. Perfecto. Las expectativas son buenas, ¿verdad? En una linda categoría que promete tener un buen parque de autos también. Sport 4, me refiero. Sí, sí, esto del COVID, de la pandemia, por ahí hizo para que mucha gente se ordene y acomode los autos, prepare, le eche plata a los autos, y, bueno, ha sido un contagio de todas esas cosas, así que, sí, sí, pinta que va a estar muy competitivo. Perfecto. Perfecto. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo por este contacto, por los minutos que nos has permitido y poder dialogar contigo y conocer cómo es el trabajo en el equipo Antolín Competición. Y, bueno, seguramente más cerca del resto de las competencias volveremos a tener un panorama de los trabajos que se están realizando precisamente en este equipo San Rafaelino, que nos representa a nivel nacional y a nivel provincial también. Muy bien. Antes de despedirme, digo, ¿qué va a pasar con Gonzalo? ¿Vuelve este año a correr a nivel nacional? Sí, qué sé yo, yo quisiera que volviera, por supuesto, pero estamos muy lejos de los números realmente que se manejan y nada. Por el momento vamos a dejar pasar los días, las semanas, los meses, y, bueno, tal vez sobre el fin de año podemos, o de mitad de año en adelante, podemos replantear a ver qué podemos hacer. Pero, ¿se trabaja en el taller construyendo un auto para Gonzalo? Hay un proyecto, hay un proyecto así, tal cual como vos lo decís, pero todavía no se está trabajando. El auto lo tenemos, no hemos empezado a trabajar todavía por una cuestión de que no tenemos la plata para comprar ciertos elementos. Así que, bueno, por eso te digo que esperaremos de mitad de año en adelante a ver qué pasa. Bien. Daniel, muy agradecida contigo, como siempre, muy gentil, muy educado, para poder charlar con vos y conocer cómo se trabaja desde el Antolin Competición. Que tengas buenas tardes. Bueno, Laura, un saludo para toda tu audiencia y, bueno, gracias por llamar y estar siempre pendiente de nuestros resultados. Saludo a todo el equipo. Dale, gracias. Daniel Antolin, preparador sanrafaelino de autos de competición, preparador que nos representa muy bien a nivel nacional a los sanrafaelinos, a los mendocinos, hablando del Campeonato Argentino de Turismo Pista, que realizó la primera fecha del año, hablando del Zonal Cullano de Automovilismo, donde también están presentes, que también cumplió con la primera fecha del calendario 2021, hablando de tradicionales, donde va a presentar el trabajo con cuatro pilotos que pertenecen al Sport 4, de categorías tradicionales que comienza el año, el 14 de marzo, en San Carlos, y hablando a nivel nacional también de la presencia de su hijo, Gonzalo Antolin y el proyecto. Nota que después ustedes van a encontrar en nuestras redes sociales para que la puedan seguir disfrutando.